Bueno, Iván, gracias por permitirme conversar contigo. Iván Simonovis, para quienes no lo conocen, es investigador, un investigador criminal, además que tiene muchos años en el área, hoy día dedicado al área privada y como investigador y además ha sido quien ha levantado, entre otros, la alerta de lo que ha ocurrido recientemente en Chile. Yo te quiero preguntar, porque quiero justamente hacer referencia a lo más reciente, el gobierno de Chile afirma que tiene la investigación adelantada pero que no puede decir nada al respecto. Y ayer se comentó mucho de que en teoría habría habido algún tipo de relación entre el gobierno de Chile y el régimen venezolano en torno a esto. ¿Tú crees que realmente, y te pregunto, ¿crees que realmente Chile diría lo contrario? Es decir, ¿crees que realmente está diciendo la verdad a la hora de afirmar que no tiene ningún tipo de vinculación con esto que habría sido tramado en Chile? ¿Qué piensas al respecto? Uy, se quedó guindado allí el comisario. Vamos a volver a conectarnos. Discúlpenme. Vamos a volver a conectar. Sí, se desconectó. Vamos a volver a conectarlo. Efectivamente, se salió. Vamos a ver si lo podemos volver a hacer. Aquí estoy. No sé qué pasó. Yo tampoco sé, pero aquí estamos. No sé si escuchaste lo que te planteaste. No, escuché perfecto. Escuché perfecto. Mira, fíjate lo siguiente. Yo tengo una invitación ahora para los primeros días de marzo para participar en una sesión en el Congreso sobre este tema, ¿no? Sobre todo el tema de la inteligencia. ¿En el Congreso? ¿En Estados Unidos? Disculpa. ¿En Chile? En Chile. En Chile, en Chile, ¿no? Disculpa. Entonces, ahí va a ser interesante que se puedan discutir algunos aspectos que eventualmente, para mí, yo creo que son lo más importante de esto, que es el tema político, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, políticamente, yo veo que en Chile están muy ocupados, preocupados en tratar de dilucidar exactamente qué fue lo que sucedió allí, ¿no? Por otro lado, eso con respecto al tema político, es decir, yo veo que no es que están tratando de tapar, independientemente que inclusive sea un gobierno de izquierda, este, hay mucho interés en dilucidar, pues, qué es lo que realmente sucedió allí, ¿no? Eso, en el aspecto político... Porque no le convendría, disculpe, Simón López, no le convendría al gobierno de Chile tapar este tipo de casos, ¿no? No, no, ni lo veo difícil ni lo puedan tapar, porque la oposición está muy pendiente de todo esto, los medios han hecho lo propio y han, digamos, denunciado y han hecho un seguimiento a todas las investigaciones, es decir, yo dificulto que esto vaya a quedar así nomás, porque eso no vaya a trascender, yo, así sea cual sea, al final hay que ver qué fue lo que pasó, ¿no? Por otro lado, yo, con honestidad te digo que... Yo veo muy difícil, muy difícil que la policía chilena se involucre en una situación de este tipo, es decir, yo, yo... La policía de Chile, los carabineros, la PDI, son... es una de las policías más reconocidas, reconocidas como, o sea, no solamente honestas, sino también un poco dadas al tema de la corrupción, si no por decir cero, y ellos saben, ¿verdad?, que esta decisión o participar en una situación de esta, eventualmente, pues, le podría costar no solamente el cargo, sino que pueden terminar también presos, ¿no? No, y la credibilidad, como bien dice Simunovic, además que... Yo no veo, yo no veo a la policía cómplice de esto, es imposible, de verdad. Ahora, pero, pero, pero debe haber algún tipo, o algún tipo de, 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 se habría inmiscuido allí alguien, porque ellos cargaban, las personas que secuestraron al teniente, cargaban uniformes de la PDI, ¿no?, según el cliente. Bueno, sí, es, bueno, yo no sé si, o sea, cuando yo te digo que participes, que participes de forma activa, como lo que sucedió, ¿ok? No es igual agarrar y hacerse el tonto, y dejar colar unos uniformes, a ponerse el uniforme y a secuestrar a alguien. Es más, es tan ridículo lo que sucedió, y vamos a declarar ese tío común te dice a ti que no, que, 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 que bueno. O sea, si tú participas en una cosa como esa, y te pones un uniforme que no te corresponde, y todo lo demás, y después vas a dejar el uniforme abandonado en un carro, pero, mira, eso te llama, o sea, eso no lo hace nadie que tenga dos dedos de cabeza. Claro. Ese uniforme, todo ese, o sea, allí en, 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 en ese vehículo que se recuperó, o en ese uniforme, y a través de todas las cosas que ellos hicieron, hay una gran cantidad de evidencia criminalística que definitivamente es extremadamente importante. Y eso es lo que yo creo que, bueno, apuntan los que están trabajando el caso. Ahora, comisario, pero usted es partidario de que efectivamente, como lo ha dicho en otras ocasiones, que efectivamente allí hubo un trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, en todo caso, de participación incluso de funcionarios extranjeros en Chile. Sí, sí, es decir, mira, yo no sé si ahí hubo una subcontratación, cabe pensar que sí, porque el tren de Aragua tiene una presencia en Chile muy grande, es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen allá, hay reuniones cotidianas y permanentes para precisamente abordar ese gravísimo problema. Bueno, puede ser que hayan subcontratado al tren de Aragua o a cualquier otra estructura criminal, pero que fue algo planificado, dirigido, elaborado desde el Dijecín, no me cae la menor duda. De hecho, leía que varios exmilitares que viven en Chile están muy preocupados por su condición en el país, incluso habían pedido protección al gobierno de Chile. Y ayer usted mostraba a través de sus redes también un caso que ocurrió en Ecuador de un exfuncionario del 6PC. ¿No está tranquilo entonces todo aquel que haya salido de Venezuela por alguna situación vinculada justamente a haber estado, haber formado parte de las filas de, no sé, de ni sea una fuerza armada o de un cuerpo policial que esté viviendo hoy día en otro país? En teoría, las personas huyen de Venezuela buscando protección en otra nación. No, 100%. Mira, esto es una práctica que lleva ya algunos años. No solamente está el caso del comisario que publiqué ayer, de Vicente Márquez. Hay otros casos que también conocemos, que sabemos, los voy a ir publicando. Pero sí, ojo, lo que pasa es que en estos casos no se concretaron la situación. No hubo la extracción de la persona o la eliminación de la persona, pero lo han hecho. El teniente Caldera con el gobierno de Petro, y lo fue denunciado. El gobierno de Petro se hicieron los locos, pues, volvieron por otro lado. Pero ese señor está preso en el Dijecín y estaba en Cúcuta. Es decir, los comandos, un grupo comando del Dijecín entró allá, los neutralizaron. Inclusive, trabajaron en complicidad con la guerrilla, porque la guerrilla, bueno, conoce el terreno, y la guerrilla fue la que hizo el primer trabajo, y después se lo entregaron al Dijecín, etc. Entonces, esto es algo que ha venido sucediendo hace tiempo. En esta situación, primero que se ha hecho en un territorio, en un país donde el sistema democrático es bastante sólido, donde las instituciones son fuertes, donde yo creo que este tipo de cosas son inadmisibles, y son inadmisibles inclusive del lado donde estés. Yo tomo las palabras, que en estos días decía alguien, que ellos, cuando se trata de la soberanía, cierran filas, sea del lado que sea, sea de izquierda, de derecha, de abajo, de arriba, de los lados, ellos van a cerrar filas con eso, y esto es quizás, en la ecuación de la operación, esto quizás no estaba. A men de lo burda, que realmente fue, porque te pones a ver y dices, bueno, mira, de verdad entrar a las 3 de la mañana, a una casa, llevarse a una persona en interior, o sea, una cosa burda, realmente, ¿no? Entonces, yo creo, verdad, que en este caso, hay mucha tela que portar todavía, Sergio, aquí hay muchas cosas que no están, hay muchísimas, pero más preguntas que respuestas, pero la pelota está en el terreno, ¿verdad? de Chile, el sistema de justicia de Chile, y Venezuela, porque aquí lo único que ha pasado, en Venezuela, en Venezuela, lo único que han hecho es, bueno, Diosdado Cabello, con un programita ridículo, burlarse de lo que, lo que yo publiqué, y demás, pero yo creo que, que Venezuela, hay que presionarla, para que fije una posición, y diga, sí o no, porque si no, está bien, diga o no, pero tiene que hacerlo, pues tiene, eso, definitivamente, está, cosa que hay que hacer. Mientras tanto, el gobierno de Chile dice, que las investigaciones van avanzando, y que han avanzado, pero que no pueden decir absolutamente nada, sobre todo por la protección, de la integridad física, del teniente Ojeda, porque de él no se sabe nada, no se sabe absolutamente nada, ni, ni siquiera si está, con vida o no, y de hecho, ya su madre, ya hacía una, un llamado, para, bueno, saber de él, conocer de, de su paradero, o por lo menos, saber si está, vivo o no, de consulto. Mira, aquí es bueno acotar lo siguiente, fíjate que en Chile, no están tan claros, que esto es una situación, transnacional, que se creó, un alerta de amarillo de Interpol, ¿por qué vas a crearte un alerta amarillo de Interpol? El alerta amarillo es precisamente cuando una persona es capturada y se pretende trasladar de un país a otro en contra de su voluntad. Por otro lado, las reuniones que han habido en la Casa de la Moneda, uno de los invitados ha sido el ministro de Relaciones Exteriores. En una reunión cotidiana de seguridad en un país no asiste el ministro de Relaciones Exteriores, a menos que se presuma que hay un tema extranjero. Entonces, mira, yo diría pues que aquí están pasando una serie de cosas que todas apuntan a lo que todos hemos dicho y denunciado de un principio, que es que aquí hay una participación del régimen de Venezuela en esta operación y en algunas otras operaciones también. Y si esto se comprueba, comisario, si esto se llega a comprobar de que efectivamente hay una participación como tal, ¿de qué manera esto puede repercutir en la región? Oye, mira, primero que no soy, no es mi área, pero entiendo que aquí hay la, de ser así, se han transgredido algunas, unas cuantas leyes internacionales, ¿ok? Entonces, eso es algo que debe ser ya, digamos, tramitado a través de una justicia internacional, pero Venezuela, una vez más, quedaría pues muy mal ante el mundo y en especial de la región, porque bueno, porque están haciendo actividades que extremadamente delicadas y graves, como es la de ingresar a un país, ¿verdad? Sin ningún tipo de autorización, secuestrar a una persona y llevártelo. O sea, esto es el sumum de las violaciones de muchos derechos, ¿entiendes? ¿Y qué pienso yo? Bueno, mira, un poco como decía hace rato que comentaba a un chileno, en estos días, un senador chileno que decía que había que cerrar filas. Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene que cerrar filas en relación a Venezuela. Tiene que cerrar filas porque Venezuela es una amenaza para la región. Entre, número uno, la desestabilización económica de Venezuela ha hecho que por lo menos ocho millones de seres humanos hayan tenido que salir de ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida. ¿Dónde están esas personas? Bueno, el 80% están en Sudamérica y eso tiene una afectación enorme en cada una de las economías de sus países. Por otro lado, ¿verdad? Los que han salido por su propio interés de grupos criminales, bueno, hacer lo propio porque ellos lo que saben es que son delincuentes y se van a otros países, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile. O sea, esos los que salieron y los que han enviado porque hay unos que han salido porque les han dicho bueno, allá el terreno está más cómodo pero hay otros que han sido enviados. Vayan allá y bueno, hagan ustedes su trabajo. Entonces, en vista de estos tres puntos, yo creo que Latinoamérica, sea de la torta que sea, sea de la tendencia que sea, tienen que finalmente, pues, presionar para que Venezuela se produzca un cambio democrático porque, de verdad, ojo, y aquí no se trata de una invasión porque el otro día estaba hablando de no, 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 aquí no hay invasión, aquí no hay nada, aquí hay unas elecciones este año y en estas elecciones tienen que ir los que tienen que competir y va a ser absolutamente, eh, y estoy absolutamente, absolutamente convencido que es imposible que pudiera ganar el, el, el chavismo en Venezuela, sea que sea el, el candidato que tenga, que tenga la oposición, ese candidato va a ganar, algunos con menos, otros con más, ahorita la que está liderizando eso es la señora María Corina, así que será María Corina y si no es María Corina, no sé, pero no hay forma que en Venezuela si hay unas elecciones como deben ser, gane el oficialismo. Bueno, justamente ayer Maduro, aunque no quiero meterte en temas políticos, pero ayer Maduro decía que, 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 que es imposible que, que la derecha o la imperio gane en Venezuela un proceso electoral, eh, bueno, ese es un trabajo que justamente ha venido dándose, también, es el lenguaje que utiliza, pues, el salismo al respecto, pero, pero sabemos que va a ser muy difícil también este proceso electoral, pero bueno, ya veremos que, que ocurre en el camino. Comisario, le agradezco como siempre, eh, haberme permitido conversar con usted y, bueno, conocer un poco más de su punto de vista y lo que pudiera estar ocurriendo en este momento, sobre todo, con respecto a esta investigación en particular, y, y no sé, ¿qué llamado le haría a usted de pronto, o qué consejo le daría a usted a estas personas que dice, por ejemplo, este grupo de, de militares que vive en Chile que ya no están ejerciendo como tal y que están preocupados por su integridad física? Dice este grupo, entre otros, pues, varios que incluso de forma anónima ayer hablaban de que estaban muy preocupados, dice uno de ellos que es del ejército, otro es un guardia nacional, esta persona dice que es la aviación el que dio a conocer esto o dio a esta información, están preocupados y sobre todo han pedido algún tipo de protección en Chile. ¿Qué, qué, qué recomendación le daría a usted el comisario a estas personas que dice sentirse preocupadas por su integridad física en Chile específicamente y en otros países de la región? Bueno, primero que no solamente Chile, es toda la región, ¿ok? O sea, de Río Grande para abajo tú tienes que tener absolutamente claro que se facilita la participación de cualquiera de estos grupos en una operación de neutralización o rescate o secuestro para llevarte a Venezuela. ¿Mi consejo? Bueno, ahí yo siempre he hablado de los estados mentales y los estados mentales yo los he catalogado por colores, ¿no? Blanco, amarillo, ananajado, rojo y cada uno de estos estados mentales tú lo vas a tener alerta en función del sitio donde tú te encuentres, ¿no? De lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, si tú estás en tu casa cómodamente y tu televisión tú puedes estar pues con estado mental blanco porque estás en un espacio seguro no sé cuánto, pero si tú estás en un país como esto donde eventualmente pues pudieras hacer cosas como las que sucedieron, bueno, tú definitivamente tienes que estar todo el tiempo en alerta amarillo, verificar el entorno, saber con quién, las rutas, los sitios donde te estás movilizando, cuáles son las personas dentro de tu entorno de familia, qué otros contactos, con quiénes hablas, con quiénes comparten, muchísimo cuidado con las redes sociales que de verdad es un tema para mí y yo lo he explicado, entiendo que para muchas personas es algo necesario, pero las redes sociales son una fuente inmensa y bueno, inacabable de información para lo bueno y para lo malo, ¿ok? En este caso para lo malo. Entonces, todo lo que tú pones en las redes la gente lo está viendo, entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado en eso y eso, Vivir con un estado mental que te permita estar alerta de todo lo que está a tu entorno bueno que se haya notificado y si estás sucediendo en Chile que en cualquier otra parte de la región que tengas el contacto directo de la sede de la policía más cercana, ¿verdad? Para que tú puedas eventualmente llamar y tener una capacidad de respuesta inmediata, nada, tienes que hacer lo que el sentido común te dice cuando estás en una situación como esta y nada de esto va a cambiar mientras Maduro esté en Miraflores, mientras eso sigue estando, esa señora está allí y usted el régimen en Venezuela va a ser difícil que todos podamos dormir en paz. Amén. Así es, gracias.